No te voy a dar lulu, tú andas con los popos Popo, 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 popo No te voy a dar lulu, tú andas con los popos Popo, 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 popo No te voy a dar lulu, tú andas con los popos No te voy a dar lulu, tú andas con los popos Party, 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 no te voy a dar lulu, tú andas con los popos, tengo una cuarenta que a ti te hace popos, y si te la saco, tú te haces popos, si prendas de bocón, que me enfoca el topo, no te vamos a dar la luz, sabemos que te operas, aquí nadie escucha nada, todo el mundo tiene soltera, no importa lo que se gaste, mañana se recupera, y si el cuero de tu mujer quiere operarse, aquí se opera, decidido, a lo que sea. Ponte Guadalu, tú andas con los popos, popo, 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 ponte Guadalu, tú andas con los popos, popo, 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 ponte Guadalu, tú andas con los popos, ponte Guadalu, tú andas con los popos, ponte Guadalu, 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 ponte No date tu cachazo, todo el mundo está claro en la calle que tú eres un payaso. Deja de mentira como todo lo que te pones, no bajes por mis bloques, no hagas que yo te detone. Tengo los menores chukis ready por misiones, plomo pa' los tigueris, pa' tu mujer condones. Yo te voy a dar luto, anda con los popos, escapó de mis contras, no sé qué fue que pensó. Yo siempre me dije si alguno me dijeron que no, es que puso su huevo completo, se lo comió. Están tirando ya del norte porque el loco se pegó, hizo su diligencia, nadie se lo mamó. Quico, pásame la vaina que ya vi, lo prendió, la cuarenta es pa' de tambor, ayer de treinta pa' la cló, suena pues cubano dando más buen to' lo pitipo. Humilde, pero no pendejo, de mi solo sabe Dios. El pana se puso bravo, su malita lo entregó y me quiere en ese puto, y es de los pan los soy yo. ¿Qué pasó? Party! Pory! P eggshellers! Eh? Kiko el KC. De nuevo. Otro más. Mixta. Nos fuimos de Miami pa Cuba. De Cuba pa' RD. Y de Red pal mundo. Gracias.